¿Cómo están? Espero que estén bien. Miren, el día de hoy les traigo este look, que es un café con morado. So, ya me puse el primer. So, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a estar usando los cafés claros. Bueno, la paleta que voy a estar utilizando es la de BH Cosmetics. Math. Algo así, no sé. M-A-T-T. So, vamos a empezar con un colorcito café oscuro. No sé si lo alcancen a apreciar. Es un cafecito oscuro. So, vamos a ponerlo en todo el ojo. Bueno, lo vamos a poner en lo de abajo. Y nada más lo vamos a estar así como, nada más tocando así. Mi niño está atrás y me está dando todas mis pinturas. Igual. Ah, no es necesario que usen la misma paleta que yo tengo. Pueden utilizar otra. O pueden utilizar otros colores casi similares. Ok, ahora voy a hacer otro color cafecito. Ah, les voy a demostrar cuáles colores son los que estoy usando. Ok, so, esta es la paleta que estoy utilizando. Estoy utilizando este café, estoy utilizando este. Y azul, el de arriba voy a utilizar este. Voy a utilizar este como tipo verdecito y ese también. Esos son los colores que estoy utilizando, ok. So, seguimos muchachas con el cafecito. Nada más así que vaya quedando bien, cafecito, cafecito. Yo tenía tiempo que no les estaba haciendo videos. Todo un muchacho me dijo que ya me extrañaba porque no miraba mis videos. Ok. Y nada más lo vas juntando que se vaya quedando bonito tu color. Y luego vamos a utilizar, ay mi niño ya me agarró mis broches, permítanme. Este también es uno de los azules que voy a estar utilizando. Ah, no sé qué marca es. Este es de mi niña. Creo que dice Monster High. Es de niña, pero me gustó mucho el color. So, ya. Ok, esto con esta brocha voy a poner el azulito. Ok. Se lo vamos poniendo. Lo van metiendo hacia adentro. Hacia afuera. No soy profesional, chicos, así que no me vayan a dejar comentarios a ustedes tampoco, eh. Por favor. Ya cuando sí sea profesional, pues ahí sí, sí. Si le dan video, pues ahí me dicen algo. No es cierto, chicas. Tenemos que vernos bien chulas porque hoy es sábado, amigas. Es sábado. Yo creo que hoy voy a ir a cenar con mi marido. Yo y él nada más. Vamos a cargar a los niños. Para que podamos salir nada más yo y él. ¿Sí ven cómo me está quedando? Así lo vamos a estar haciendo. Se tiene que ir mezclando y mezclando y mezclando hasta que se difumine bien el color. Que no se vean las líneas ni nada. Y luego voy a tomar yo mi otra brocha, que es de BH Cosmetics. Es para difuminar. Que viene siendo esta. Esta nada más la usas, es para difuminar. Haces como tipo círculo, círculo así en arriba. Bueno, aquí. Circulitos. Así te va quedando. La ceja ya me la pinté. Se me ve como rojita aquí, pero es café oscura. So yes. Ahora voy a utilizar este otro. Que tengo que tener cuidado porque miren, ya se me reventó todo. Pero no lo quiero tirar a la basura. Este es como un tipo azulito verde. Así. Oigan, ¿y escucharon las noticias? Estaban en Facebook ahí mirando que supuestamente ya agarraron al Chapo Guzmán. ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes creen que ya está bien? ¿Creen que va a haber menos violencia en México? ¿O creen que lo van a sacar? ¿Lo van a, se va a escapar de nuevo como la vez pasada? ¿Quién sabe? Bueno, yo no sé si haga tanta diferencia con él ya estando en la cárcel. Yo creo que su cartel o lo que sea, todavía va a seguir. Yo no sé, hay muchas cosas que pasan dentro de la cárcel que hay jefes así que todavía mandan a su gente aunque estén adentro de las cárceles. Al menos de que estén en los Estados Unidos, creo yo. No sé si estoy correcta, pero ¿quién sabe? Está en todo Facebook. Ahí se escucha a mi niño, así que no le hagan caso. Está jugando con unas de mis pinturas. Así es como va quedando, muchachos. ¿Qué, papi? ¿Qué, papi? Ten, 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 juega con esto. Ten. Le tengo que dar todas mis pinturas porque... Luego está llora y llora y no me deja hacer nada. Ok, so otra vez le vamos a pasar el cafecito. Vamos a pasar otra vez el cafecito para que se note más ya que como pusimos el azul, se fue perdiendo el color. Yo lo agarré este. Ay, ¿cómo se llama? Itsy Glam. No sé, una muchacha que vende eyeshadows, que vende sombras. Se lo miré en... No más porque estoy utilizando mi teléfono, si no ahorita lo revisara. Se lo miré a ella, un café con azul. Oh, my God, se le miraba muy chulo. Se le miraba muy bonito. So, decidí hacerlo porque sí le había dicho a ella. No crean que se lo copié así nada más. Yo le había dicho a ella que lo iba a intentar para ver cómo me salía a mí y dijo que sí. So, pedí permiso, chicas, antes de hacerlo, eh. No estoy copiando así nada más por, por hacerlo así. So, así es como va quedando, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es voy a usar mi delineador, que viene siendo este. Este lo compré en Elf. Es de Elf. So, este que es bien delgadito lo voy a utilizar y voy a utilizar este que es de... Ay, ¿cómo se llama? Wet n' Wild, perdón. Wet n' Wild, chicas. Este Wet n' Wild, este me gusta mucho. Y si no me la van a creer, a mí se me secó bien feo este, pero no lo quería tirar a la basura. Porque dije, ¿saben qué? Apenas me lo acabo de comprar. ¿Por qué lo voy a tirar a la basura? Y para que no lo tirara a la basura y estuviera todavía así cremosito, le puse vaselina. Y quedó bien bonito. So, así me voy a hacer el delineador y ahorita regreso con ustedes. So, así es como me quedó mi delineador. Voy a ponerme también abajo, pero primero me voy a poner el... Me puse café y azul. So, eso es lo que voy a hacer. Voy a utilizar de nuevo este. Y mi brocha con la que me pongo el... Mi brocha con la que me pongo el... Bueno, este no es primer, ¿verdad? Mucha gente lo usa como primer, pero no es. Estoy utilizando el NYX Milk. Ajá, Milk. Yo lo uso nada más para que me quede bien el color. So, voy a tomar esta brocha y me voy a ir poniendo primero el cafecito. Un cafecito, si se alcanza a ver. Me lo voy a poner hacia abajo. Así, la mitad. Y la otra mitad azul. Es así, ¿ok? Ahora otra vez voy a utilizar el... Lineador de crema igual. Y lo voy a usar abajo del ojo. Adentro del ojo, ¿ok? Así es como me queda, ¿ok? Ok. So, ahora lo que voy a hacer, me voy a poner mis pestañas y regreso ahorita. En lo que se me seca el... Solo que se me seca el pegamento. Le voy a poner este, también lo voy a utilizar. Este es de Remland London. Es un color orito. Este lo voy a utilizar aquí. So, sí. Ahora lo que voy a hacer es me voy a poner mascara en las pestañas. Y me voy a poner hacia abajo. Y así es como queda. ¿Qué más, qué más, qué más? Oh. Y ahora te puedes limpiar abajo. Con un poquito de concealer. Este es el que yo utilizo. Una esponjita. Y nada más. Para que limpies todo lo que queda de la... Para que limpies todo lo que queda del polvo. Y todo. Ok. Oigan, ¿sí pueden escuchar todo este ruido? Oh, mi niña ya hizo todo su tiradera ahí. O sea, así es como me quedó. Oigan, mi pelo. ¿Cómo es? Ay, me voy a cortar las... Las, um... Las bangs. Ja, ja. No es cierto. Ok, o sea, así es como me quedó. Esperé que les guste. A mí me gustó. Se me hace muy chulo. Muy bonito. Y ya nada más te puedes pintar los labios el color que tú quieras. Tengo un anaranjadito. Tengo varios. Tengo este de, um... De... Ay, no sé cómo. Wet n Wild. Este es de Wet n Wild. Lo puedes mezclar con otros colores si tú quieres. Ah, tengo... Un rojito aquí también. Así es como quedó. Espero que les haya gustado mucho este nuevo look de color café con azul. A mí me encantó mucho. So, espero que les haya gustado. Y nos vemos muy pronto, chicas. Ay, se me tardé. Perdón, muchachas. Pero soy nueva. Así que disculpen y nos vemos pronto. Bye, chulas.